El siglo de las mujeres que empezó y crece como una marea cada vez más grande lo que está pasando es que finalmente ese empoderamiento en la mujer se está transformando en un permanente reconocimiento de derechos y este reconocimiento, esta distinción del Congreso intenta hacer una caricia en el alma a cada uno de los que se han convertido en el Congreso a cada una de ustedes y a cada una de las mujeres que hoy no está acá pero que tuvo que pelear por su lugar en desventaja, con señalamientos en condiciones desiguales mientras haya una mujer en la Argentina que sienta que no está protegida o amparada que sienta la desigualdad tenemos la tarea de pelear para generar un clima de igualdad, de oportunidades, de igualdad de derechos que nos construya como una sociedad de iguales hombres y mujeres por igual en representación, en políticas y en derechos esa es la tarea que nos ponemos por delante y a la que a diputados de distintas fuerzas que hoy nos acompañan también los invitamos a trabajar decir que estamos dando estos 22 reconocimientos en el marco de lo que es la semana o por el día internacional de las mujeres trabajadoras y efectivamente las 22 compañeras sin lugar a dudas son 22 trabajadoras es para todas las mujeres que hemos logrado en estos últimos años globalmente un encuentro sororo y de esto se trata esta distinción encontrarme con tantas mujeres importantes es muy... remueve mucho los recuerdos y muchos... los sentimientos la verdad que es súper, súper gratificante esta distinción todas las personas y todas las mujeres en especial necesitan ser reconocidas las mujeres necesitamos el reconocimiento eron montaño Monsta las tensionas costolas llegamos a la radio gan coast 67 чит Или hablaba en allen Fleet nest ¡Gracias!